No es nada fácil muchas veces corregir y dejarnos corregir por los demás, corregir y ser corregidos, la corrección fraterna, esa corrección fraterna que tenemos que hacer hoy en día y que es la corrección fraterna que nos llama mi Jesús a realizar y el Señor nos manifiesta la actitud que debemos tener ante el hermano pecador, ante el hermano pecador. Como dice la palabra de Dios, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Hay veces ni lanzamos la piedra, ni muchas veces ni cambiamos y no dejamos que otros cambien. Por eso el Señor nos manifiesta la actitud que debemos tener ante el hermano pecador. No desentenderse de él, hay que llamar al pecador y actuar con él de tal manera que se le ayude a reincorporarse a la comunidad. Es tan importante aprender a corregir al que se equivoca y siempre hacerlo primero orando. Para yo poder corregir al que se equivoca, debo de pedirle a Dios que me ilumine para poder corregir al que está por mal camino y que me dé la gracia en medio de mi debilidad, en medio de mi pecado, ser testimonio de vida para la persona que voy a corregir. Yo no puedo decirle a una persona, no sea mentirosa. Si tú eres un mentiroso o una mentirosa, tú no le puedes decir o corregir a alguien que está de pronto sumergido en el alcoholismo, en algún vicio, si tú también lo estás. No es coherente, no es coherente, porque la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces estamos llamados a corregir al que se equivoca. Y hay personas que no les gusta que se les corrija, que no les gusta que se les diga la verdad. Y hay que hacerlo, hay que sacar del pecado a todos los que más podamos. Seguramente tú y yo también andábamos en la oscuridad, andábamos en el pecado, pero hoy somos otros porque el Señor me ha sanado, porque yo me he propuesto a cambiar mi pasado y hoy soy una persona nueva y hoy también ayudo que otros también cambien y dejen la mala vida. Los consejos de Jesús, mis hermanos, siguen tocando nuestra realidad de modo muy concreto, porque cuánto nos cuesta, cuánto nos cuesta, en primer lugar, reconocer al otro como mi hermano y vivir este consejo de Jesús. Estamos muchas veces en nuestro entorno más cercano y en la comunidad cristiana, muy susceptibles a cualquier palabra o gesto del otro. Enseguida nos enojamos y en muchos casos le hacemos la cruz al otro, incluso sin haber intentado preguntar o dialogar sobre lo acontecido. Nosotros nos dividimos, nos separamos, criticamos, esperando siempre que primero venga el otro a pedir perdón. Si yo le he fallado a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi tía, a mi tío, en fin, yo le he fallado a mi amigo, a mi amiga, yo tengo que ser humilde y reconocer que necesito ir y pedir que me perdone. Sin embargo, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos, Jesús nos invita a buscar por todos los medios, ganar al hermano, corrigiéndolo, dialogando e incluso rezando juntos y así a ser presente al Salvador en medio de esta situación. Cuando te acercas al hermano, cuando te acercas al hermano, valorándolo, valorándolo, aunque te haya ofendido, siempre se gana, incluso en el cielo, todo lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo, nos dice Jesús. Cuando te acercas al hermano, valorándolo, aunque te haya ofendido, siempre se gana, incluso en el cielo, todo lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo, nos dice Jesús. Hay que aprender a corregir y a ser corregidos. Todos estamos llamados a corregir al que se equivoca. Papá, mamá, los hijos, si ven que mamá se equivocó, que papá se equivocó, estamos llamados al diálogo, estamos llamados a dialogar y a no buscar peleas ni divisiones, sino que estamos llamados a dialogar, a conversar, a corregirnos fraternalmente, en familia, en casa, para que haya paz, para que haya bendición, para que haya prosperidad. Estamos llamados a dejarnos corregir, para poder aprender a corregir al que se equivoca. que el Señor nos ayude y que el Señor nos acompañe en todo momento. Solo digan conmigo, Señor Jesús, Tú nos dices que si estamos dos o tres reunidos en Tu nombre, Tú te haces presente en medio de nosotros. Permítenos, Señor, confiar y creer en lo que Tú dices, para buscar Tu sabiduría y así resolver las situaciones difíciles a nivel personal y comunitario. Permítenos reconciliarnos, mi Señor, con aquellos a quienes hemos causado daño y con quienes nos han herido, danos fortaleza para corregir nuestras malas obras y ser misericordiosos en el momento de corregir a los otros. Madre Santísima, Madre Santísima, gracias por acompañar nuestra misión evangelizadora. Gracias, Señor, gracias, Virgen María, porque Tú intercedes por nosotros para que aprendamos a dejarnos corregir y aprendamos a corregir a los demás con ternura, con cariño y con misericordia. Gracias, Santísima Virgen María, gracias, oh Padre Dios, por Tu Palabra. Amén.